Música Bienvenidos a Mundo de Cati Bienvenidos al Mundio de Cati Buenas tardes chicos y chicas ¿Cómo andamos? ¿Bien? Me alegro mucho, miren Yo acabo de venir de la farmacia y me han dado unas gafas nuevas porque ya viste las que llevaba la semana pasada que se me habían roto y me las he cogido un poquitín más fuertes mirad, estas llevan las patas mejor, más fuertecillos y se ven de mejor cara más fuertes, mirad estas son preciosas mirad que bonitas bueno chicas, pues hoy os vengo con una compra de dos sitios he estado en el Consu en el Consu me he gastado 19,50 y aquí he estado en el en el Super Camp o Super Campillo y en el Super Campillo y me he gastado 44,72 mirad ¿Veis? 44,72 bueno empezamos mirad he comprado este tarjeto de alubias blancas de lozano esta me han costado 66 céntimos mirad estas chicas yo las gasto mucho para hacer habichuelas estofadas o para hacer arroyos y alubias también con ajícos tiernos a las tiernas le podéis poner también judías verdes ¿eh? y sale a lo que he dicho es riquísimo ¿eh? bueno ¿qué más? dos paquetes de cerveza de esta Mau dos uno y dos dos paquetes mirad la cerveza de esta Mau está muy rica yo diría que la que más me gusta a mí es la Mau la estrella pues esta ha costado 12 cervezas Mau clásica 4,80 euros una Fanta de naranja chicas mirad chicas ahí al super campillo que está la Fanta todas las bebidas de estas de Fanta están más gratas que en ningún sitio o aconsejo que vayáis que están más gratas que en el día también esta vale uno con dos he comprado dos una de naranja y otra Fanta de limón mirad y esta me ha costado también uno con dos las bebidas están muy bien en el campillo muy baratitas este caldo de verduras chicas que se lo voy a poner al arroz y costillejas que lo tengo ya preparado para hacerlo este me ha costado caldo de creme pollo verduras uno treinta y uno luego este caldo perdón este es uno treinta y uno el caldo de avegrén pollo este de avegrén pollo es que me he equivocado y este es caldo gallina blanca este me ha costado uno veintiocho he comprado he visto que estaban las latas muy bien de precio y me he traído que estaban las latas los verderechos muy bien de precio de esta marca gelmo gel más pescado a mano pone aquí son verderechos tiene cuarenta y cinco cincuenta y cinco piezas esto me ha costado las dos latas cada lata no las dos latas cuatro noventa y ocho estaban a dos a dos euros y algo cada una muy carguitas chicas también me he traído estas dos de bonito estas dos de bonito que se las ha hecho a mi marido en los bocadillos de la fábrica estas dos de bonito a uno ochenta y ocho estaban a noventa y un céntimo luego de la marca gelmo también he traído dos paquetes de atún mirad chicas y corriendo al campillo que hay un montón de ofertas en las latas y en las bebidas también pues estas me han costado un ochenta y dos no perdón dos sedentas las dos las dos dos sedentas que más estos berbelechos estos mejillones también a ochenta y un céntimo uno noventa por ahí que más esto este pulpo en salsa gallega pues vamos a ver dónde está el pulpo aquí setenta y nueve céntimos muy baratito qué más estas dos latas de bonito en aceite de girasol estas dos latas es en aceite de girasol este me ha costado este es bonito un ochenta y ocho las dos latas muy baratito chicas mirad si he comprado un montón de latas mirad mirad chicas mirad 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 toda la lata que he comprado un montón las estas y estas y estas y estas bueno seguimos pues si va por aquí por el tomate frito sandoval mirad con aceite de oliva virgen extra casero auténtico no lleva gluten este sin gluten chicas si tenéis algún miembro de la familia que no come gluten este tomate es buenísimo pues este vale un ochenta y tres estas dos mini cajitas de oreo que le gusta a mi hija a la pequeña y a la mayor esta me han costado dos veintiocho mayonesa craft que dice mi hija que es la mejor que no le tiene ninguna nada más que esta no le gusta ni la musa ni las gelmas ni ninguna nada más que esta uno dieciséis estas tortillas mexicanas de trigo uno cuarenta mira chicas en la hojilla en el supercal estaba también en oferta este ha costado ochenta y cinco centimos muy baradito dos fregados suelos a sebi que huele muy bien esto me ha costado a tres veintiséis esta lejilla que es detergente que la utilizo yo para limpiar mi campana en la cocina sesenta y ocho centimos mirad chicas seis domus elaborados muy tiernos seis estos me han costado dos con cinco mirad un caprichito que me he dado es que quería hacer unas de cuclillo mirad la he visto aceituna negra con hueso natural cuquillo cuquillo estas valen noventa y cuatro centimos es que me gustan para las ensaladas estas de manzanilla también muy buenas estas dos sesenta y cuatro estos huevos san isidro chicas uno treinta y cuatro este pan de molde normal noventa y nueve centimos bueno pues esta es una comprita del super campillo ¿eh? super campillo cuarenta y cuatro con setenta y dos y ahora la del consul lo voy a decir que están aquí lo que he comprado en el consul lo he comprado chicas voy a hacer mañana arroz de costillejas mirad ya tengo sofrito ahí preparado tengo sofrito de pimiento verde pimiento rojo tres ajo le he puesto también y media cebolleta tierna ¿eh? pues tengo ahí el sofrito ya preparado para ahora os ofrezco las costillejas y a mi pequeña como no le gustan las costillejas chicas pues le pongo un trocito de pechuga de pollo bueno pues las costillas de cerdo dos ochenta y seis me ha costado ¿qué más? estos dos paquetitos de pechugas dos dos paquetes mirad uno tres cincuenta y dos y el otro tres sesenta y ocho mirad que hermosa ¿eh? palabra para cenar ¿qué más? este es Peter uno cincuenta y nueve está muy rico que nos gustan nosotros y a mi perrito Coco también le gusta siempre nos voy a comer de esto que gracioso he comprado chicas también una rosca pero la tengo en el horno porque mi hija dice que iba a cenar rosca el rosca de jamón me ha gustado dos ochenta y nueve este tomate frito noventa y siete noventa y siete noventa y siete centimos ¿qué más? estos espárragos mirad que espárragos más buenos que dice mi marido que son los mejores que no quiere parar con la maqueta aquí uno cincuenta y cinco muy baratito chicas luego es que es el horno eh porque tiene mi hija aquí puesta la rosca haciéndose y por eso se ha oído sonar el horno ¿qué más? dos paquetes de leche de esta que tomamos nosotras sin lactosa dos paquetes estos han costado setenta y dos centimos cada uno uno con cuarenta y cuatro chicas pues en el consul me he gastado diecinueve con cincuenta bueno pues en total me habré gastado unos sesenta euros cuarenta y cuatro con setenta y dos más diecinueve con cincuenta con sesenta euros yo creo que por sesenta euros he comprado un montón de cosas ¿eh? bueno pues chicas si os ha gustado le dais al like y lo suscribí a mi canal lo mundo de cachín el mundillo de Cati adiós hasta la próxima